Cual coloridos árboles, llega la primavera provocando el éxtasis anhelado en el pasado. Dulcemente se sacuden sus ramas y a lo lejos mares y playas festejan el arribo de tu llegada. De las profundidades del océano, las palabras hilan la historia que del corazón es narrada. Susurrando el viento, gimiendo las olas, los pétalos buscan el consuelo donde las promesas retoñan. La espuma inmóvil y la arena cuentan las horas mientras el brillo de la luna de un hombre invoca. Los árboles ya no son mudos, entre las flores el bello canto se entona. Sobre mi mano están las promesas simbólicas, perfecta armonía respaldando esta bella historia. Mientras duermes, las caricias nocturnas miran como el amor intenta consumirte. Sobre tu lecho, mis manos yacen lentamente recorriendo tu cuerpo. El fruto prohibido es consumido y tu cuello desnudo es suavemente mordido. El color perfecto de tus mejillas, blancas, pronto se ruborizan alcanzando el clímax ardiente. Cual diosa inmaculada, el frenesí es perfecto. Entre sábanas rojas y blancas, tus labios se entreabren lentamente y en una sola palabra el placer se siente. Anhelo. Anhelos provocados al sentir el roce de nuestros labios. El cuerpo es alimentado, tus manos son las brasas que enciendan el fuego. El corazón palpitando, el cabello ondeando. Tus ojos brillantes y tus pies ligeros generan el deseo incesante que trae el placer de mi alma. Eres el amor que por tanto tiempo he soñado. Amor milagroso que vence lo invencible. Cielo e infierno que desvanece los cielos grises. Vuelo que impulsa mis brazos y me lleva a donde jamás he viajado. Eres cual amor milagroso, eterno y formidable. Cimiente que da vida a la tierra y embellece con su aroma renaciente. Cuanta belleza habita en tus ojos. Aún las multitudes quedan inertes ante el asombro. Guardas cual urna de cristal aquella dulzura extinguida. Eres suave como el terciopelo. Tu voz recorre mi vida cual viento, viajando serenamente con ternura. Eres aquel sonido que regocija mis días. Aquel canto triunfal que embellece los pétalos. Eres los arroyos que dan vida a las montañas. Eres la paz que surge de aquella oración encantada. Eres de los suspiros que entre pensamientos surgen de lo secreto. Me encanta recitarte, pues eres cual ángel celeste, avivando las horas silenciosas. Es tu nombre el perfecto lenguaje de las estrellas. Contigo mi alma errante regresa al sendero. El deseo es impostado y los sueños avivados. Las esperanzas regresan y los miedos se desvanecen. Eres el balance perfecto entre el miedo y el deseo. Me gusta pensar que suspiras entre mis besos. Me gusta decir contigo regreso a los sueños olvidados. Pues eres mi luna, eres el lenguaje perfecto de las estrellas.